Esta noche como todas las noches le contaré a mi almohada Que te extraño, te pienso y te quiero a pesar de lo que se para No lo sabe nadie, nadie, hay nadie lo que te echo de menos Que eres la persona perfecta en la distancia equivocada Nos puede separar el cuerpo pero nunca el alma Que somos dos valientes que luchan y afrontan Este amor a distancia Que la distancia no olvida lo que el corazón recuerda Que la distancia no impide abrazos ni sentimientos No es nada para mí, cuando no hay día que no piense en ti Que duro es tener lejos a quien quiere cerca Tu único defecto es no despertar aquí a mi lado Amarte a distancia es una gran prueba de amor La distancia hace entender cuando alguien te hace falta Se nota el paso de los días, quien te quiere a centímetros Eres esa persona tan loca que me hace sonreír con tan solo escribirme No importa donde estés ahora si mi amor está aquí dentro Asombra lo lejos que estás y lo cerca que te siento Tú allá y yo acá, alguno de los dos se está equivocando Que la distancia no olvida lo que el corazón recuerda Que la distancia no impide abrazos ni sentimientos No es nada para mí, cuando no hay día que no piense en ti Que duro es tener lejos a quien quiere cerca Tu único defecto es no despertar aquí a mi lado Amarte a distancia es una gran prueba de amor Que la distancia no olvida lo que el corazón recuerda Que la distancia no olvida lo que el corazón recuerda Que la distancia no impide abrazos ni sentimientos No es nada para mí, cuando no hay día que no piense en ti Que duro es tener lejos a quien quieres ver Tu único defecto es no despertar aquí a mi lado Amarte a distancia es una gran prueba de amor